Yo es que ni tengo bien presente qué unidad quita más a qué unidad, así os lo digo. Tampoco acaba de ser cómodo. Lo haré encantado. Ya. Bueno. Más estilo. Estilo. Estilo LOL. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, todo será acostumbrarse. Bueno, entiendo la jugada. Al menos viendo la pantalla ya sabe dónde va. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Listo para la acción. Eso. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Alguien le ha tocado el barro. Listo para la acción. Listo para la acción. Oh, Dios. Vaya mierda de doblaje. He de decir que han representado muy bien cómo funciona el aleatorio de Blizzard. Yo siempre pienso que Blizzard en realidad cuando hace el aleatorio es que me da más pereza. Si cargo dos razas es mejor que cargar cuatro distintas. Necesitamos más oro. Listo para la acción. Necesitamos más oro. Trabajo terminado. Cuando jugabas... Si te tocaba elfos, muy posiblemente al aleatorio también fuera elfos. Sí, sí. Tengo que hacer algo. Necesitamos más oro. Al bajo. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Dame algo que hacer. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Fuera de mi camino. No sé que hay dos humanos. ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Oh, qué momento. Ok, McKay. ¿Sí? Lo haré encantado. Soy el jefe de guerra. 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 Los espíritus están inquietos. Trabajo terminado. Por el honor. Por el honor. Logregar. Logal. Vamos. Logregar. Logal. Logal. Los espíritus están inquietos. Viva por la horda. ¡Viva por la horda! ¡Trabajo! Soy el jefe de guerra. ¿Hm? Puedo hacerlo. Esperado. No puedes un tuyo. Vamos, señora. ¡Qué coño! ¡Logregalo! ¡Logregalo! ¡Sí! ¡Trabajo terminado! ¡Sí! ¡Mi vida por la horda! ¡Por Martillo, maldito! Y lo que le venía muy bien aquí al Warcraft es la tecla de coger todas las tropas, como tiene el starter. ¡Sí! Eso también se echa mucho en fall. ¡Ya! ¡Fala! ¡Fala! ¡Ha llegado, tumor! ¡Adalik! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Ni lo cuidarás la horda! ¡Trabajo terminado! ¡Sí! ¡Soy el jefe de guerra! ¡Manda caray! ¡¿Tengo que hacer algo?! ¡El mundo es un pañuelo! ¡Lo haré encantado! ¡Soy el jefe de guerra! ¡Necesitamos más oro! ¡Vamos allá! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Por el honor! ¡Logregar! ¡Logregar! ¡Nogal! ¡Mi vida se ahorra! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Trabajo terminado! Por el honor Investigación completada Necesitamos más oro Logregar No caes Mi vida No hay maná suficiente Investigación completada Soy el jefe de guerra ¿Qué quieres? Hora de morir Soy el jefe de guerra Mi vida por lo legal Vamos a ir Los espíritus están inquietos Lo mirarás Los espíritus están inquietos Muere, hombre, muere Ahí estamos, joder ¿Cómo te resistías? Ahora es cuando viene Artana era mi base por detrás Y yo me cago en todo Bueno, estuvo bien Mi vida por la horda Salió, salió bien Vale Vamos a hacer Joder Unos de estas De nuevo, sí Investigación completada ¿Eh? ¿Adalip? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi vida por la horda Que pensé que no me iba a valer para nada la capa Pero al final le dio utilidad Pero al final le dio utilidad Mi vida por la horda Ya Yo, te atacan los elfos Ser verde no es nada fácil Trabajo terminado Ser elfo Ser elfo no es nada fácil Pero eres elfo o eres flueilfo Pura elfo Si tiras flechas Eres un flueilfo, tío ¿Qué quieres? Mi vida por la horda Soy el jefe de manos, señor ¿Sí? Al bajo Puedo hacerlo Pfff Va Vamos a ver Cuando esto Me cojo unos bastos Me tiro esto hasta Y Ya casi está Vale Necesitaría Unos bastos Lo haré encantado Necesitamos más oro Necesitamos más oro Pero ¿Cuánto cuesta? No puedes Ok, maquinaria Vale Todo aquí Taca, taca Uy Esto Vale Y ahora es todos estos Hostia Mira que bien Me hicieron el trabajo Soy el jefe de trabajo terminado Los espíritus están inquietos Por el honor ¿Qué quieres? Soy el jefe de trabajo terminado Los espíritus están inquietos Vamos allá Tío 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 Eso no sea Tío No te olvidabas Los espíritus están inquietos Necesitamos más oro Logregar mi vida Necesitamos más oro No me da No me da la vida Quiero hacer demasiadas cosas Quiero hacer demasiadas cosas Joder Estoy bajo un hacha Puedo hacerlo ¿Qué quieres de ti? Soy el jefe de guerra Sin tu ordenes Necesitamos más oro ¿Por qué? Hostia De verdad Que le den un aumento de sueldo Los espíritus están inquietos Al poner lo de cuadrícula ¿Sabes lo que hace esta mierda? ¿Qué? El botón cancelar no es escape Es la V La V La V Porque es la casilla en la que está Dime tú Si no es una putísima generida Por el honor Vamos Los espíritus están inquietos Mi vida por la horda Aguardo impaciente Por el honor ¿Qué ordenas? ¡Tocar polizor! Los regal no dan Los atacan Sí Tabú Por el honor Soy el jefe de guerra Vamos No me acordaba No me acordaba lo torpes que son las unidades en este juego al moverse ¡Otra vez! Necesitamos más oro ¿Sí? Ok, McCain Necesitamos más oro Al bajo ¿Qué quieres? Soy el jefe de guerra ¿Qué quieres? Logregar, Logal Sí, trabajo terminado ¿Tengo que hacer algo? Soy el jefe de guerra Los espíritus están inquietos Vamos, señor Sí, trabajo terminado Es que estás en el diario, ¿verdad? Sí Vamos, señor Por el honor ¿Qué pasa ahora? Sí Tabú Los espíritus están inquietos Tabú Sí Los espíritus están inquietos Por el honor Investigación completada Necesitamos más madera Necesitamos más madera Necesitamos más madera Necesitamos más madera Loblegar, Logal Vamos, señor Los espíritus están inquietos Los espíritus están inquietos De la niña ¿Qué pasa ahora? De la niña de confiar madera, chaval Los atacan Soy el jefe de guerra ¿Qué quieres? Vamos, señor Necesitamos más madera Necesitamos más madera Loblegar, Logal Por el honor Aguardo impaciente Los espíritus están inquietos Ah, es que esto no tiene nada Esto va a tener ¿Tengo que hacer algo? Soy el jefe de guerra Necesitamos más madera ¿No es más de un problema? Sí Se ve Dega ¿Sabes que ser verde no es nada fácil, no? Nunca lo es, ¿no? Logregar, Logal Los amarramos Mejoras un tema Soy el jefe de guerra Aguardo impaciente Soy el jefe de guerra Investigación completada Investigación completada Esperado de la investigación finalizada Logregar, Logal Necesitamos más madera Vamos, señor Por el honor Los espíritus están inquietos Tabu Te ordena Logregar, Logal Listo para la acción Soy el jefe de guerra Tabu Los espíritus están inquietos Los espíritus están inquietos Listo para la acción Sí Vamos, señor Listo para la acción Escucha Los espíritus están inquietos Ni Los espíritus están inquietos Los espíritus están inquietos Listo para la acción Necesitamos más madera Vamos, señor Los ataca Listo para la acción Tabu Tabu ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te he hecho algo? ¿Te he hecho? Pues es que guay Bueno, pues nada Mato rápidamente a Joel Que seguro que no me es muy fácil Y vamos a StarCraft Que es más stab y ya está Hostia, ya no me acordaba que estos tenían La gran sala minúscula Que gran invento, coño Y que caro La virgen Voy a apagar y volver a... Ok Vale, entonces ¿a dónde coño voy a llevar? A por Joe Joe, ¿dónde estás? Ya sabes, que ya me conoces Y ya me dejaste jodido ya de la última vez ¿Ah sí? Pero algo me lo has reconstruido en este tiempo Sí, algo me lo has reconstruido Nuestra mina de oro se ha derrumbado Hostia, la mina de oro, tío Vale, veo que no soy el único Vale, veo que no soy el único A mí te lo me he caído Por el honor Eh Veo, veo Te digo yo que esto va a acabar mal Necesitamos más oro Nuestro héroe ha caído ¿Ves? Yo ya lo decía Ah, pero tío, no entiñás nada Euguin, paz Si me crujió, no tan aero No, tío No me pegues ahí Bueno, cuando vuelvan a tener Ya me rindo Porque no hay mucho más que rascar aquí ¿En serio? Yo que iba ahí Ibas como el culo apretado Que va, tío Si no tengo oro para construir nada Literalmente Mierda ya Cancelar la V ¿A quién se lo ocurre? De verdad ¿A quién se lo ocurre? Ya, la verdad que Eso es una polla Pero bueno Yo que pensaba que estaba así En plan Voy a tener al menos Un ejército grande Para ir por ahí A por eso Que va, tío Vamos allá Vamos allá No Lo que le cae No cae No cae Están atacando nuestra base Nuestro héroe ha caído Lo que se está Lo que no Lo que hay Lo que hay Ir ¿Puede lo que? Lo que hay De hecho hice la cacharra de los magos y nunca llegué a usarla, no saqué tropas de ahí. Yo es que expandí muy poco, poco mal, tarde y arrastro. Pero te peleaste con Natal. De hecho se cayó justo después de que perdiese todo el ejército. Si es que tienes la fuerza interior esa de mierda. Ah, más cinco de armadura, no recordaba que subía la armadura también. El hechizo ese que sube el daño y la armadura. Hombre, claro. Y me he curado, eh. Tengo que hacer algo. O sea, un cepote. Y en cuanto a armamento tampoco tenías ahí nada del otro mundo. Bueno, vamos a StarCraft. No. No.